Así es, es el tema de nunca acabar, esto va a continuar mientras Honduras siga siendo el país no solo gestor de las caravanas, porque está expulsando a la población la desesperanza por la falta de empleo y oportunidades, sino también porque sigue siendo ese país de tránsito, el país de tráfico, y donde hasta ahorita se suman unos 22 niños que han sido reportados como secuestrados por parte de estructuras criminales y que dicen que están en Guatemala. Sin embargo, no tenemos un brazo solidario de cooperación de la policía para recuperar y dar con el paradero de estos menores. Es lamentable, mira cómo de los albergues, incluso en Tapachula, sacan a los menores de edad bandas criminales para el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, además para el reclutamiento forzoso tanto de trabajo como de esclavitud, de servidumbre sexual, porque son miles, son centenas de niños las que están siendo víctimas ahorita en Honduras, incluso de violación sexual, pero que estos casos no parecen importar al Estado. Niños que han estado en confinamiento y que en vez de estar siendo víctimas de abuso sexual, deciden agarrar sus maletas y salir del territorio hondureño. ¿Esto genera preocupación entre los defensores de derechos humanos? Claro, claro que genera. Mira, México ha puesto el día de ayer una alerta muy grande. De hecho, obligó a los padres jesuitas a tirar un comunicado muy fuerte y a exigir al gobierno de México la pronta resolución, porque ya tienen ellos 27 sacerdotes asesinados. Ya suman también sacerdotes desaparecidos. Se está hablando también de que los albergues, por ejemplo, el del Cruce del Paso, Texas, uno de los albergues más grandes está por cerrarse, porque ya no hay voluntarios. Los voluntarios están siendo amenazados por bandas criminales. Los niños, pues, siguen siendo el tráfico. Estados Unidos hoy implementó ya su operación aguijón, la operación picadura, que son más de 1.300 elementos que van a estar precisamente en ese cruce de frontera norte a la espera de lo que va a ocurrir con el primer oleaje de migrantes.